buena buena mi gente mi gente linda mi gente bella esto es una noticia de último minuto para que tenga informado la delincuencia está azotando a nuestro país miren cómo encuentran estos jóvenes y cual apita la tuya la gloria la tuya la 40 la gloria tuya y la gris y la pistola de quien es esto delincuente tan azotado tenemos que cuidarnos mi gente esa es la de usted no tenía bueno en donde era para la sociedad está haciendo un buen trabajo la policía que al parecer está trabajando con los mismos delincuentes ya que esto no es para nadie son secretos que ellos lo hacen en el sistema de la calle eso se llama un chota pero que se le puede hacer esperemos que este trabajo de la policía nacional sea permanente no sea algo de momento solo porque lo hizo a finales lo dijo ya que vimos el trabajo que se hizo en arroyo hondo con este delincuente así que esperemos que así como en la puya de arroyo hondo se siga trabajando en todos los barrios así como hicieron en la ciénaga así como hacen en huachupit hagan en todos los barrios para la seguridad nacional que en realidad está deprimente nuestra seguridad es baja miles de personas son atracadas diariamente cuando van a trabajar cuando vienen de trabajar así que necesitamos muchos militares para la calle sigan trabajando mi gente espero que dios me lo cuide mucho suscribanse al canal comenten apoyen y que dios lo bendiga y y Gracias.